Bueno, estamos aquí en 100% Argentino, viendo a las calles de Resistencia Chaco, viendo los vagabundos que existen aquí. Por lo que acabamos de encontrar, acabamos de ver a alguien que tiene frío, pero también se quiere bañar, por eso tiene una bolsa en el celo. O tal vez se está pegando el celo, ¿no? Vamos a hablar con él. Disculpen, señor. Disculpen, ¿hay alguien? ¿Tenemos un vino para vos si querés? ¿No es cierto? ¿Sabés qué día es por lo menos? No, no hablamos inglés acá, somos argentinos ahí. Ah, no, es que yo vengo allá del país, yo soy de Inglaterra, por eso estoy hablando en inglés. Ah, ¿y qué te quiero decir en Inglaterra? No, yo era representante de Bush, ahora que ganó Barack Obama, estamos todos ahí en la región. ¿Y cuál es el pueblo no tiene ninguna que conectarse bien? ¿Pero vos no sabes Rusia? No, porque si, lo estabas en Argentina, si no sabías. ¿Argentina? Argentina, yo como la dona, yo como bonito. Lo que pasa es que no entiendo mucho el castellano y todo. Ah, bueno. ¿Para eso es que yo hablo en inglés? ¿No puedes, Miquel, qué estás haciendo acá? ¿Estás un vagabundo? No, estaba acá sleeping, durmiendo, ¿no? ¿Con quién? Eh, solo con mi amigo. ¿Y tu amigo en la noche te cuida? Creo que sí. ¿Esto es lucha de porro porque como no es preservativo para mi parón ya no? Ah, o sea, es muy grande o muy chiquita. ¿Cómo acá? ¿Me vas? Sí, perfecto. Ah, sí, a ver si que estás bien dotado, ¿no? Pero yo no lo quería saber, pero acá mi cámara se puede gustar de vos y por ahí lo puedo comprobar. Bajate al pantalón. Bajate al pantalón. Parece que no quiere hablar porque está un poquito nervioso con vos acá. Pero vamos a seguir con la entrevista. Sí, por favor. ¿Se te voy a cobrar por esto? No. No sé si, ¿cuánto no se debe cobrar? Que nos toquen una cajita de mí o un guardio de pan, no más, sí. ¿Un tetra? Un salame, una paletita, no más. Bueno, el único salame que tenemos acá es el, pero. Un teta, ¿no? Un tetra, sí. No hay. Una teta. Bueno, él tiene bastante par. Eso, trocea. ¿Qué te parece la Argentina acá? No, me parece un lugar cómodo para dormir. Mucho árbol, mucha naturaleza, mucho chip y cumbum, todo. ¿Y las chicas qué te parece? ¿Cómo están allá? ¿Tan buenas? ¿Están en tu país o no? Sí, allá en mi país hay como... Están las lindas y están las Gabrielas. Ah, no. Acá hay otro tema. Gabriela, Gabriela, Bachelet y Leandra. ¿Qué es lo que no? Ni idea. Nosotros la tenemos como una especie de rara. Todavía no la identificamos. Sí. Pero hay lindas, bonitas y Gabrielas. ¿Y bonitos? Ah, y bonitos es otra cosa que le gustan los perros. Ah, el coge perro, el famoso coge perro. Primero Karen la... Karen se lo lava y Bonito se lo... Karen se lo lava, se la hace así, y Bonito se la ponte y Bonito se la pone. Exactamente. Así es el tema que hace. ¿En tu país como...? No, en mi país los perros le clavan a los dueños. ¿Muchas no hay un perro? No, es que hay un gato ¿Y los gatos cómo son? Los gatos te hacen un pete Igual que es gato ¿De qué se rió el cámara? No, el cámara le gustan los tipos como uvas que la tienen medio larga, que le gustan los gatos Es un poco exterminado por eso es que te están mirando con cariño Esto es el problema de clavar Después nos agregamos eso después de cámara se va a poner un poquito sentimental ahora A ver ¿Qué te parece ahora que estamos hablando de política ¿Qué te parece que ganó Obama? Obama, no Obama me parece que es un gato ganador porque McCain es un pelotudo ¿No crees que iba a ganar? No, yo pensé que iba a seguir haciendo dupla ofensiva con Saddam Hussein pero hoy me comunicaron allá via email de la NASA que Saddam Hussein está muerto y por eso sube llorando yo toda la noche ¿No? ¿No ven mis lágrimas? Pero, a ver, veamos ¿De estudio quieren hacer alguna pregunta? Ah, sí Bien, acá listo ¿Cuál es su nombre? ¿Mi nombre? Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Ah, es igual un jugador de fútbol bastante boludo pero es un jugador de fútbol ya en fin Y bueno, estudios esto fue todo ¿Qué? ¿Qué? Ah, etc. Estudios, esto fue de todo desde la escala de Resistencia Muchas gracias Charly ¿Qué? ¿Qué?